¡Suscríbete! 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 A mi psicóloga de alegría, yo leo mi ilusión de manos y tres En solo un mundo y a través de salvo, yo leo mi amor En la prueba, no hay más tarde, no hay más tarde No hay más tarde, no hay más tarde, no hay más tarde No hay más tarde, no hay más tarde, no hay más tarde No hay más tarde No hay más tarde